La ciudad dominicana informó sobre un naufragio en las proximidades de los Haitises, donde dos personas iban a bordo de una embarcación cargada de víveres con destino al municipio de Sánchez, Samaná. Inmediatamente dada la alerta, pescadores de ese municipio lograron rescatar a los tripulantes de la embarcación, la cual se hundió en la bahía. Los rescatados no pudieron ser identificados por la institución naval debido a que ya no estaban en el lugar.